Hoy es día jueves 26 de enero y tengo ojitos nuevos, tengo una mina bucuro Me encanta, no sé, me gusta mucho como me quedo No fue todo el tiempo una historia agradable Que yo creo que me gustaría platicarlas en un video Porque si pasaron ciertas cositas que no deberían pasar Pero al final este es el resultado Me gusta mucho Honestamente ya me estaba complejando mucho con esta zona de los ojos Porque para la edad que tengo Ah, por cierto, si escuchan algo detrás, están aspirando aquí afuera Entonces por eso Les estaba diciendo que tengo un pequeño complejo Porque pues ya mis años Esta zona ya se está llenando como que de pequeñas líneas de expresión Y cuando sonreía se me notaban más Y luego lo que pasaba mucho era que el maquillaje se agrietaba Y ya no podía hacerme como que aguiosol o una mina bucuro así Con maquillaje porque luego piensas ¿Para qué te los hiciste si te los puedes hacer con maquillaje? A mí ya no me funcionaba eso Porque si me lo hacía solamente quedaban así como parches de maquillaje Y no se veía nada bien Entonces Así es como lucen Y si me río No tengo líneas de expresión O sea, bueno, no tengo Si me río, no tengo ningún tipo de arruguita por ahí Y disculpen todo el cochinero que tengo acá atrás Pero me falta arreglar un poquito He estado todos los días saliendo Así que cuando llego es nada más para acostarme y dormir Que por cierto, el clima ha estado muy muy frío Estos últimos días Ayer salí y estábamos a menos 2 grados El viento está heladísimo Pero pues ya es normal porque se está acercando a febrero Y febrero es el mes más frío de todos aquí en Japón Pero bueno, ahorita voy de salida El día de hoy es el cumpleaños de mi amiga Sae Y quiero llevarle una pequeña sorpresita a su casa Quiero comprarle un pequeño pastelito Unas flores Y le tengo también listo como que un regalito Así que ahorita voy a ir para allá Nada más me voy, le doy sus regalitos Me quedo un rato Y después yo creo que voy a andar viendo algunas tiendas A ver con qué método Y después yo creo que voy a andar Pues ahorita ya voy camino a casa de Sae Le traigo aquí un pequeño regalito Un ramo de flores Un pastel de chocolate Porque le encanta el chocolate Justo ahora están pasando un montón de carros Y no se escucha mi voz Pero esto todo, esto es una sorpresa Entonces ella no se lo espera Quiero ver su cara cuando llegue a su casa Y me vea con todas las cosas La verdad es que ella se merece muchas cosas buenas Es una excelente persona Así que espero que este detalle la haga feliz No se preocupe ¿Verdad? ¿Verdad? oh my gosh can i bite it now yeah of course oh so cute it looks so warm am i gonna get a job in japan bro you're gonna get everything you want in the world except the girl no think about your chakra i literally don't know what chakra is it's your aura that's so vague now think i am i am loved i am worth it you are worth it you are loved and you are safe you can continue drinking your support i am and i am and i am i am at the foret it is 11am and they are going to open the doors vengo con mi maleta preparada para comprar cosas la verdad es que no tengo un plan al parecer ya se está ganando de gente aquí ya estoy de vuelta en casa de de hecho llegué temprano llegué como a las 3 de la tarde normalmente suelo estar más tiempo fuera pero me sentí algo cansada porque empecé mi periodo y la verdad quería venir a estar aquí como que descansando y me fue muy bien en las compras de hecho quiero sentarme a platicarles pero no tengo como donde acomodar el teléfono bueno les platico así bien rápido que yo creo que me gustaría hacer un video donde les enseñé las cositas que me compré y todo porque si conseguí cosas buenas me fui tempranito a partir de que abrieron ahí las puertas que iba a ser a las 11 yo estuve ahí a las 10.30 fui la primera en fila y pues a buscar cosas que valieron la pena mañana todavía va a estar la venta de hecho todavía hoy es viernes mañana es sábado y el domingo todavía va a estar la venta de hecho el domingo es cuando comienzan a bajar un poco más los precios pero obviamente se van terminando los artículos y pues puede que te hayas quedado sin algo que quizá te pudo haber gustado y pues ahorita la mala noticia es que Mel que es la chica que estaba viviendo en el cuarto al lado del mío le tocó irse hoy porque va a viajar a Corea o sea le va a ir súper bien logré convivir con ella yo creo que como unas tres semanas y nos llevamos súper bien así que Mel si ves este video te voy a extrañar mucho la verdad pero bueno lo importante es que ella va a estar bien y se la va a pasar súper allá en Corea que tiene una mejor decisión voy a beber una vez bien take care sí te doy pues con todo vamos a seguir en contacto ustedes deben decirme todo sobre la caballa de japonías y el viejo tía sí ¿te le convivo? ¿te y qué tal? te he chido me hagas me hagas me hagas me hagas muchas gracias vamos a estar en contacto te veo en mi boda te veo en tu marzo te veo en tu marzo otra mujer Zeki, muchas gracias gracias por todo por ayudarme con mi trabajo te veo muy bien te puedes mirar conmigo te diré, te diré te diré, te diré gracias por todo el tiempo fue divertido mi buen compañero te diré te diré chau 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 y ahorita ya lo único que quiero hacer es descansar un ratito yo creo que me voy a poner a editar el video que sigue y mañana tengo una salida con Sara y con Maritei y de hecho vamos a volver a Harajuku hoy fui a Harajuku entonces mañana voy a Harajuku otra vez igual vamos a ir a ver lo de las rebajas otra vez pero en esta ocasión va a ser un poquito diferente porque Maritei y yo planeamos irnos vestidas de decora entonces ahora sí 20 años después o algo así volvemos a vamos a cumplir como que el sueño de regresar a Japón y estar vestidas de decora y pues eso sería todo para comentarles ah por cierto que las compras que realicé me dio mucho gusto haberme llevado la maleta hubiera sido bien complicado cargar con las cosas me compré tres pares de zapatos compré un conjunto un vestido una falda una blusa o sea me compré varias cositas entonces sí sí fue de mucha ayuda la maleta ya se los estaré enseñando en otro video pero por el momento no tengo como que muchos ánimos para estar grabando así que lo dejaré eso pendiente y los veo hasta el día de mañana pues ya está vamos a ver